Perdona, no tengo el carro que te dije Y la camisa que ayer viste Te la presto un amigo Perdona, palabras bellas que escuchaste Las escuché en alguna parte Donde también aprendí a leer No he enasado ni broma Y mi apellido no es ni la sombra Del que te dije que era el mío por impresionar Ay, 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 si tú te vas me moriré Tenía que no me aceptaras, ay, ay, ay Si tú te vas no sé qué haré Yo te mentí porque te amaba, ay, ay, ay Si tú te vas, ¿a dónde iré? No existe aquel apartamento que te hablé Rompiendo las reglas Son de calle El Movimiento Perdona Perdona, no fui al colegio que te dije Y el restaurante donde me viste Yo nunca lo visité Perdona Y aquellos viajes que escuchaste Nunca viajé Nunca viajé a ninguna parte Que no confieso en esta canción Apenas hago un idioma Y mi apellido no es ni la sombra El que te dije que era el mío por impresionar Ay, 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 si tú te vas me moriré Tenía que no me aceptaras, ay, ay, ay Si tú te vas no sé qué haré Yo te mentí porque te amaba, ay, ay, ay Si tú te vas, ¿a dónde iré? No existe aquel apartamento que te hablé Sencillo y diferente Son de calle Ellos Ahora sí quedó Yo sé pa' ti El sonido Del Caribe Oye Te noto tensa El Movimiento Punto net Ay, 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 ay Si tú te vas me moriré Tenía que no me aceptaras, ay, ay, ay Si tú te vas no sé qué haré Yo te mentí porque te amaba, ay, ay, ay Si tú te vas, ¿a dónde iré? No existe aquel apartamento Solo por algún sentido Tenía miedo, no me ibas a aceptar Y te juro que no En lo que no mentí Es que te amo